Así es, estamos muy contentos, estamos felices en el Centro de Vida La Sierra porque estamos iniciando esta jornada con 80 adultos mayores de 80 años. Esto es un reto grande para todos nosotros. El año pasado terminamos atendiendo 8,300 adultos mayores en el programa Centro de Vida Tu Casa. De esos identificamos que 2,300 son mayores de 80 años. Ese es el trabajo, ese es el gran reto que tenemos. Y el llamado a todos los familiares es que traigan a sus hijos, a sus abuelos a vacunar, que traigan a sus padres a vacunar, a todo aquel mayor de 80 años que hacía parte del programa y que estamos visitando, traiganlo a vacunar, que la vacunación salva vidas. Han muerto miles, miles de adultos mayores en Colombia en este último año. Si esta vacuna la hubiésemos tenido hace un año, no hubiesen fallecido tantos adultos mayores. Por eso es de gran responsabilidad que todos, como esposos, como padres, como hijos, traigamos a nuestro adulto mayor porque la vacunación salva vidas.